Más Voces por Radio Más No sé si te diste cuenta Muy puntual Le estaba escribiendo Mi apellido es alemán Algo tengo que Estaba escribiendo y entró Algo de alemán tenés el apellido que era No, no, no me caracterizo por ser tan puntual Pero hoy me esforcé Porque digo Las chicas están esperando y tengo que llegar a horario Muchas gracias Joselo Joselo, contanos acerca de esta actividad Que se va a hacer en homenaje al día del músico misionero Bueno, esto es algo que tendría que haber salido Por ley Provincial Del año 2015 El 16 de abril Pero cayó Semana Santa Claro Justo Martes Santo Imagínate ser un festival un Martes Santo Estaba bravo el tema ahí Con la cuestión de la organización Otros eventos Y un poco el respeto también a la semana Y la disponibilidad de recursos Temas técnicos Sonido, luz, pantalla Y la agenda de los músicos Entonces pasó para el 10 de mayo Que fue el viernes pasado Que llovió torrencialmente No se pudo hacer Y quedó para mañana Que hasta el momento creo que el tiempo nos acompaña Mañana va a salir Va a ser un muy lindo día Y esa ley provincial Y esa ley provincial Instituyó el día del fallecimiento de Alcibiades Salarcón El autor de Misioner y Guaraní Como el día del músico misionero Generalmente No se suele usar los fallecimientos Para celebrar cosas Pero en el caso de Alcibiades Él dijo en su canción Quiero en mi tumba Una escritura en guaraní Entonces el día en que falleció Alcibiades Fue un momento importante de su obra artística Entonces todos los amigos Queridos, cercanos a él Después que él falleció Cumplieron con este pedido Y en la tumba de Alcibiades Hay una escritura en guaraní Que hay que ir a verla Y hay que ir hasta allá a saludarlo Y enterarse lo que dice Así que Bueno Esta ley salió Nuestro querido Roberto Acosta Ustedes lo conocen Este periodista Difusor del folclore Generó varias fechas En relación a esto Desde el 2015 a hoy Roberto hoy Está en Buenos Aires Con un problemita de salud De un familiar Así que no puede estar presente Estos 20 días En donde se programó el evento Así que Yo un poco Cubriéndolo Y poniendo también La responsabilidad De decir Tenemos una peña Que se llama Misionero y guaraní Estoy con el Inamu Estamos con asociaciones de músicos Como que Me siento obligado A participar de esto Y hacerlo Así que bueno Molestamos a Dios Y medio mundo Le sacamos algo a alguien Como los músicos Como siempre La pelean Un poquito a cada uno Aprovechando que están Todos dulces ahora En la campaña Que hay sonrisas Por todos lados Así que bueno Aprovechamos eso Y fuimos Y le sacamos El sonido a uno La pantalla a otro Un poquito de plata Tienen que salir Si o si Mañana Claro Vos me decís que este festival Sale el 8 de junio Y estamos en el horno No te ayudaba nadie Bueno Yo creo que hay una vida Más allá del 2 de junio ¿No? Claro Que dura hasta octubre No más Ojalá que en octubre Que sean buenas noticias Sí Dios te oiga ¿Quiénes van a participar Del evento? Bueno La lista es extensa Porque Realmente Muchos músicos Siempre colaboraron Con aquellas convocatorias De Roberto Acosta Que siempre Muchos fuimos A tocar Gratuitamente Y En esta oportunidad Dijimos Che Vamos a tratar De aportar Y ayudarlo a Roberto Yo la verdad No pensé Que él no iba a estar Pero bueno Se dio así Así queda a distancia Y desde Buenos Aires Lo acompaña Va a haber un excelente sonido Va a estar Pablo Falabella Con su sistema Va a haber una pantalla de LED Para que se puedan mostrar Imágenes de Alcibía Y ahora Lamentablemente En el día de hoy Despedimos A un amigo Al músico Martín Riveros Que falleció ayer Sí El papá de Víctor El papá de Víctor Mis pésame Para la familia Yo Bueno Hoy estuve con él En el último minuto Antes de que Lo llevaran Ya para Para recordarlo Siempre con Con su música Y ahí Ante Ante su padre Víctor planteó Y a su hermana Y toda la familia Y los que estábamos ahí Porque fue Fueron los músicos Y tocaron para él Para despedirlo Como a él le hubiese gustado Y bueno Y se planteó Que su acordeón Porque él está en la grilla O sea Vos te fijás en la prensa Y él está en la grilla Dice Martín Rivero Mañana a la noche En Villarquiza Así que bueno Su acordeón va a sonar Va a tocar Johnny Mumbaje Mi compañero acordeonista Y sus músicos Van a tocar Y bueno Este Se va a cumplir Con su Con su presencia Aunque él no esté La música sigue Y el acordeón Va a quedar en la peña Este Porque Víctor lo decidió Y su hermana Estuvo de acuerdo Y su padre Lo hubiera querido Para nosotros Un honor enorme Pues un acordeón histórico Que escribió tantas cosas Y yo con el Inamu Tengo la alegría De haber editado Su disco El año pasado En donde hay una canción Que él le dedicó A Evita A Perón Él me regaló a mí Una cantidad de CD Él era militante peronista Sí, militante peronista Y nosotros hicimos entrega En un lugar Creo que fue en un homenaje A Evita El año pasado Sí En el Club Racing Y entregamos Porque nos había regalado Así que yo tengo Los CD también Me quedaron dos Y bueno Y ese disco Fue financiado Por el Instituto Nacional De la Música Y él hizo una nota En donde sale En todas las redes sociales Del Inamu En donde él se ganó El cariño De todos mis compañeros Allá en Buenos Aires Porque fue muy agradecido Creo que hasta Les mandó regalos Ahí Paquetes de hierro Cosas así Que Víctor Creo que heredó De Martín Eso de ser tan atento Víctor está en toda Saca fotos Para todo el mundo Sí, sí Siempre está Y bueno Y siempre está presente Siempre está Víctor Así que un saludo Víctor Tengan cuidado Cuando anda Víctor cerca Porque saca fotos Te saca fotos Te firma Y salís en vivo Viste Sí, sí Totalmente Estima en vivo Bueno Eso aparte ¿Dónde va a ser Lo de mañana? Lo del evento Del viernes De los músicos Es en la plaza Villa Urquiza Porque Alcibía de Salarcón Fue Empleado de Vialidad Provincial En la década del 60 Y ahí va a estar Cacho Mandagarán El papá de Raúl Mandagarán De la Urizada Todos se dedicaron Al arte Mariel Mandagarán Raulito Familia Todos Bailarines De excelente nivel Internacional Y bueno Y Cacho Su papá Va a ir Y va a decir Unas palabras Con respecto A ese Alcibía de Salarcón Que fue empleado De Vialidad Provincial En la década del 60 Pero que Escribía canciones Cuando estaba de turno ¿No? Y después Bueno Era un tipo de esos Nunca grabó un disco No hay un disco Alcibía Eso es lo más notable De esto El tipo Creo que hay una grabación De esos grabadores De mesa ¿Ves? En alguna guitarreada Por ahí Le grabaron dos temas Bien casero Bien casero Y ahí Está el recuerdo De su voz Pero nada más que eso Sin embargo Obtuvo El bronce Te diría Mirá Qué lindo Qué lindo que hagan esto ¿No? En homenaje Linda historia José Además Tenés una actividad Muy importante Para el día sábado Justamente Con el Instituto Nacional De la Música Contanos un poco Qué actividad Se va a realizar ¿Cómo va a ser? Bien Lo del Festival Del Día del Músico Misionero Sí Como te dije Tiene Le pedimos ayudita A todos Y también Zaddaic Forma parte De la ayuda Vital Para que esto salga ¿No? Así que bueno Martín Estaba Iba a tocar En nombre de Zaddaic Mañana Así que viene De Buenos Aires Víctor Yunes Que es Junto a Facundo Sarabia Y Teresa Parodi Los directivos principales De Zaddaic Hoy en Argentina Así que bueno No quería olvidarme De eso Y El día sábado A la mañana A las 10 de la mañana Para eso también viene El vicepresidente de Zaddaic Y viene el presidente Del INAMU Que es Diego Boris Es este instituto Que logramos Este Por ley 26.801 Del año 2010 Que la lucha comenzó En el 2006 Cuando Néstor Kirchner Hizo un decreto En donde se enojaron Todos los músicos Empezando por Mercedes Sosa Mismo Teresa Este Luis Salina Bueno Éramos 500 y pico de músicos En el vago En todos enojados Por el decreto Que le destinaba A un sindicato El manejo total De la actividad musical En Argentina Y que Generó muchas controversias Entre el SADEM Que tanto queremos También Y todos estos músicos Autoconvocados Porque el decreto decía Que le entregaban Al SADEM Que significa Sindicato Argentino De Músicos El manejo De la actividad musical Y SADEM Tenía previsto Que sea por examen Teórico Entonces saltaron Todo Y dijeron Pará ¿Qué le va A tomar examen teórico A Atahualpa Y no sabe Una sola nota Y mirá Todo lo que hizo Le va a pedir Examen teórico A Luis Salinas No sabe Ninguna nota Le va a pedir Examen teórico A El Flaco Espineta Entonces dijeron No La música No es Una teoría Es una cuestión Práctica Que también Accede a la teoría Cuando hay un estudio Por medio Por medio Es decir Que no sea vinculante De haber estudiado Música O no A eso voy Y saco a Bitbol Bueno Es infinita La lista de tipos Que no estudiaron Que no estudiamos Que lo hacen Por pasión Por cónico Por cónico Y eso Como Encima a ustedes Que la luchan siempre Claro Si es una mala onda Hasta ahora Pero acá en Misiones Nos llevamos re bien Con Víctor Rivelli Nos damos una mano Entre todos Porque la pelea Se generó allá en Buenos Aires A mil kilómetros de distancia Ya no hay tiros Y esas cosas Así que Estamos muy bien Y trabajando en equipo Y de hecho Ahora dentro de un rato Les cuento otra cosa Sobre el seguro de salud En donde participa SADEN con INAMO Estamos todos juntos acá Ahora Ese decreto Se volvió atrás Y Kirchner llamó A ese grupo Que fue elegido Como voceros De esa asamblea De músicos autoconvocados Y le dijo Listo Claro No le gusta Lo que hicimos Volvemos atrás Hagan ustedes La ley A la medida Que ustedes quieran Yo calculo No, no, no Para nada Perón había dicho eso ¿No? De lo de armen una comisión Si querés que algo nos salga En este caso Les salió mal Porque salió No, pero que bueno Gracias a Dios ¿No? Porque es difícil También tomar decisiones Que yo lo tengo en la gloria Que es mi amigo hoy Diego Boris El presidente actual Del INAMO Que le quedan dos años más Y ya no puede ser presidente más Del instituto Porque nosotros mismos Hicimos una ley En donde no puede ser presidente O en el caso mío Coordinador Más de dos gestiones Está bien Termina tu segunda gestión Y te tenés que ir Sí Democrático Sí Y en el caso del INAMO ¿Cómo funciona? Porque esto es algo nuevo Para todos Por eso un poco les cuento El INAMO se divide En seis regiones del país Que todas tienen La misma cantidad de plata Asignada por región Pero los No se maneja el dinero Sino los vales de producción Para que no haya Mal gasto de ese dinero O que ese dinero se gaste Por el criterio De una sola persona Entonces Son las asociaciones De músicos independientes Que consiguen Personería jurídica Y mandan a un delegado A una mesa La plata está en la mesa Y todos Se autocontrolan Para que ninguna asociación Se lleve Una torta más grande Ah, qué bien Diquitativo Funciona perfecto Porque todo el mundo dice Che Si yo tuve 10 Vos también 10 Y si ¿Por qué ella tuvo 11? No Porque Formosa No Que Formosa No Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa Hay 10 para cada uno ¿No? Y el músico Autoconvocado A su asociación Defiende su asociación Y seguro Entonces Ya vamos por la cuarta convocatoria Funciona perfecto No se le dé plata a nadie Los músicos Están sacando su disco Pero qué pasa Es un perfil muy bajo Porque esto es Entre los músicos Y no para el público abierto Se enteran de esto los músicos Porque el músico Se registra gratuitamente Todo te llega a tu mail Vos te inscribís por mail Y cuando se te otorga el beneficio Cobras a tu cuenta personal Como tiene que ser No hay un tipo Que te entrega el cheque No hay nadie que intervenga Entonces nadie maneja la plata Muy bien Para su molino Y eso lo inventamos los músicos Yo te diría Si muchos estamentos del Estado argentino Funcionarían como armamos el Inamo El país funcionaría mejor Pero bueno Esto es algo que podemos hacer En nuestro terreno Y dar el ejemplo Yo estoy muy orgulloso de esto Y encima trabajando con algo Que de Cromañón para acá Fue la constante Prevención de riesgos escénicos Sí Cuando leí esto Me acordé de lo de Sergio Dennis Y me comentabas Cromañón Sergio Dennis Y 11 pibes que se murieron En los últimos 10 años Electrocutados con su guitarra eléctrica Pero como eran músicos desconocidos No salieron en los medios ¿Qué pasa? Cuando el bar En donde estás tocando Puede ser una pizzería Un kiosquito No necesita ser Cemento o Cromañón O Lola Palusa ¿Me entendemos? O el Festival del Litoral Tiene que ser un barcito De acá de nuestra ciudad Que tiene música en vivo Pero que para ahorrar plata No le pusieron la puesta a tierra La descarga eléctrica De ese instrumento Que se genera La puesta a tierra Es la persona Y no hay manera de salvarlo Porque las manos Se cierran En una manera natural Vos estás tomando El mango de la guitarra Que tiene cuerda de acero A donde te llega La electricidad derecho Claro Y si el bar No tiene un disyuntor No una térmica La térmica va a saltar Cuando la persona Ya se murió Claro Entonces tiene que haber Un disyuntor Esa es una palabra Sale 850 pesos Acá en cualquier negocio De Posadas ¿Quiénes pueden asistir A la charla? Todos El que quiera Un padre Una madre Un padre Un niño Que está en la música Pero también le pedimos A la municipalidad Que le mande notificaciones A todos los bares Que tienen música en vivo De Posadas A los que tienen sonido ¿Se paga algo? No, es totalmente gratuito En el auditorio del Montoya Este sábado Este sábado 18 A las 10 de la mañana Hay una apertura Con autoridad De la provincia De la municipalidad De la nación Con Sadaí Y con el Inamu Y comienza la charla De derechos intelectuales Es decir Que el músico Va a saber Cuáles son sus derechos De autor De intérprete Cómo cobrar Capif Cómo cobrar Adi Cómo cobrar Un fomento del Inamu Si sale beneficiado A las 12 menos cuarto Hacemos una pausita Y a las 12 comienza La charla de riesgos escénicos Hasta las 2 de la tarde O sea que todos los chicos Por ahí que tienen su bandita También todos están invitados Por favor Es para ellos esta charla Para el músico especialmente Mirá Hay un ¿Y esto está regulado? Porque así como dijiste Que vaya Pero hay gente de bares La municipalidad ¿Controla esto? ¿Acampusadas? Sí Vos sabés que sí Ah, controla Pero bueno Hicimos con la municipalidad Hace 3 años Una ordenanza Sumamente innovadora Que está empezando A ser copiada En otras provincias Y que es para mí Un puntapié Totalmente nuevo Que es la ordenanza De música viva Que es una ordenanza Que dice Que todos los bares Que tienen música en vivo Y que están habilitados Se inscriben En un programa municipal La municipalidad Le otorga una oblea Y la municipalidad Paga a Sadaik Por esos bares Para ayudarle Con ese canon Que no es un impuesto Sino que es un derecho Sadaik no es un impuesto Impuesto es Renta El IVA Sadaik no Sadaik es el sueldo Del autor El tipo que no toca nada Pero compone una canción ¿Cómo? ¿De qué va a vivir? Y eso nació El día en que Pichuco El tanguero Llegó tarde A una A una tocada Y como Pensaron que no llegaba Porque se le rompió un auto Cuando llegó Había un tocadisco Con una vitrola En el medio de la pista Y estaba todo el mundo bailando Y dijo Perdónen la expresión Muchachos Acá cagamos ¿Por qué? Nacieron los de Jockey Y empezaron a poner La música grabada Y se terminó La orquesta en vivo A partir de ese momento Dijeron No, listo Tenemos que armar algo Que nos defienda de esto Que permita que esto exista Pero que nosotros Tengamos una defensa A nuestro derecho de autor Y ahí nació Sadaik Y ese día También nacieron Un montón de derechos Que ocurren Y que forman parte De nuestra vida Como músicos Pero también Aprender a cuidarnos Ese amplificador Que compramos acá En Paraguay O en algún lugar Acá de la zona Más barato Tiene una Fuente de alimentación Con un sistema Muy precario Que es el amplificador Que le puede comprar El papá La mamá Para el chico Que toca la guitarra Que recién empieza O es Un amplificador Antiguo Que ahora está de moda Y todos queremos Tener el amplificador Vintage Ese que usaba Nick Jagger Valvular Bueno Ese amplificador Cuando se te jodió El enchufe De tres patitas Viene la pinza Tac Y le pongo un enchufe El de dos patitas Que pasa Las dos patitas Se puede enchufar De un lado O del otro Si vos enchufas Del lado equivocado Y quedó el positivo En el negativo Aprendiste de todo Y se quema Bueno siempre supe Algo de electrónica Me gusta Electrónica Estas uñas sucias Son de la mecánica Se nota Porque está bueno Claro Se quema Una cosita Que se llama Capacitor Que es como Una pilita chica Así una cosa De eso depende La vida de la persona No puede ser Y además Los chicos que por ahí Se ponen a tocar descalzo Viste Mis chicos están tocando Hacen música con el papá Y por ahí yo voy Al estudio Donde están tocando Están todos descalzos Con las guitarras Eléctricas Y por Dios Que peligro Bueno mirá Eso de tu casa Eduardo también Bueno fijate Si tu casa Tiene jabalina Y cabla tierra Pueden tocar descalzo No pasa nada Ahora si No sé si tienen Pero por lo tanto Que descalcen Mirá acá está la foto Este es el disyuntor Vale 850 pesos La térmica Yo tengo eso en mi casa Bueno esto es fundamental Y no tengo guitarra eléctrica Bueno que pasa Te podés morir en la ducha eléctrica Si totalmente O sea Va por los chicos Viste que te tocan cualquier cosa Y por vos también Bueno un niño va y mete una lapicera metálica en un enchufe Y le patea Salta el disyuntor Claro Si no hay cable a tierra La jabalina del chico Y ya sabe como termina Entonces bueno Todas estas cosas Que hoy arrancamos con esto Y que mañana también Este Perdón el sábado Se va a estar tocando Este manual se va a entregar gratuitamente a cada pibe que va Mirá que bueno O sea una inversión Mucha plata Para la familia Para que toda la familia sepa Y Este También van a ir los técnicos escénicos Esto es algo que abarca Sonidistas Todos los que están con todo el tema del armado De la logística Mirá Hoy hablé hasta con los pastores evangélicos Que tienen un micrófono en la mano Y está bien Muy bien Todos podemos tener nuestra fe Pero si no tenés jabalina Te va a patrir igual Totalmente Va a ser un rayo divino que te va a matar Entonces Andá y ponés puesta tierra Y que no sea una cuestión de fe tu seguridad No Y el sábado no la peña El sábado a la noche Sí El sábado a la noche la peña Mirá Quedamos con muchísimas preguntas Pero ya llegamos Hay muchas cosas Hay muchísimas cosas También quedó pendiente Pero te vamos a invitar en otro momento Sobre el seguro provincial de salud Que consiguieron con mucha lucha también Los músicos Se entrega este sábado Ah también Este sábado Todo ahí en la charla esa Ah contanos Para cerrar porque ya tenemos a Miguel Mazal Miguel Mazal puede esperar un rato No hay problema Con su programa En un minutito Nada más 62 músicos Van a recibir su carnet Este sábado En el Montoya Y queda abierta la puerta A que todos los que llegaron tarde Estaban chateando en Facebook Y no vieron la información Y estaban mirando el Instagram Que no tenían que mirar Y perdieron tiempo No se enteraron Entonces Le llega 15 días tarde Entonces Que sepan que Hasta diciembre Y hasta que venza Hasta que nos cierran las puertas Que ojalá que nunca pase Esto va a estar vigente A través de las asociaciones civiles De músicos independientes Espectacular Vos tenés a tu chico Que toca a la guitarra Listo Tiene que ir y hacerse socio O del MPM O de Musel O de AMAP O de las nuevas asociaciones Que surjan Ellos le dan una habilitación De que son músicos reales Va al seguro de salud Y le entregan un carnet El seguro provincial de salud Que es un resguardo Obviamente Como una obra social Para los músicos A través del Ministerio de Salud Pública Y también del IPS Y también se pueden inscribir En el INAMU www.inamu.gov.ar O este Acá está www.inamu.gov.ar Se inscriben gratuitamente Y pueden participar De la convocatoria de fomento Descuento de pasajes En flecha bus 40% de descuento ¡Qué importante! Muchos beneficios Vas a tener que volver José López Bueno Y me voy con El orgullo mayor que tengo Es que Posadeña Linda Ya tiene su desfibrilador Vale 250 lucas Chaplin lo va a tener Dentro de poco tiempo La Peña Misionera y Guaraní No Porque no es ético Que el coordinador Se autofinancie Los beneficios Así que algún día Hay que empezar a ser coherente ¿No? El día en que Hay que hacer el curso De representación Ya lo hice Hicimos todo Tenemos puesta tierra El lugar ejemplar Pero no vamos a disfrutar Del beneficio De estas cosas Ni del subsidio Porque encima El INAMU le da plata Al bar Para que arregle el cable O sea No solo le dice No tenés puesta tierra Sino también Acá tenés la plata Para arreglar Si ya no lo hacés Y mañana se te muere alguien Te espera Lo peor Porque todo el mundo Te avisó Y hasta te dimos dinero Para que lo arreglen Totalmente Te agradecemos muchísimo José Estamos acá En Más Voces Gracias Canal 6 Como siempre Gracias a Claudio Nuestro operador A las chicas Antes de irnos Florencia Duarte Es la ganadora Del par de entradas Para Los Mitá Tiene que acercarse Al Montoya A retirar con su número De documento Al Montoya Entonces Florencia Duarte Nos vamos a comunicar con ella Lo vamos a escribir al privado Entonces se ganó Dos entradas Para este sábado Para El Montoya Para ver a Los Mitá Así que Sí Viste Mucha cultura hoy En Más Voces Hay que ir a A ver a Los Mitá Y apoyar a todas Las producciones locales Muy bien Gracias a ustedes De corazón Será entonces Buen fin de semana Buen fin de semana Nos vemos el martes El martes Chau chau Adiós